Amigos de La Caliente, yo soy tu amiga Marimar y te espero aquí todos los días a partir de las 10 de la mañana. ¿Dónde más? En La Caliente, la que te prende. Amigos de La Caliente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a su amiga Blanquita Ibarra para hacerles la invitación a que no me fallen todos los días. En el despertador de la mañana, de 6 a 10, los espero en La Caliente, la estación que te prende. Sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo. Espero cada día con ansias, y que llegue el momento de verte. ¿Qué onda raza? Les saluda a su amigo y servidor Jorge Sáenz, el Sinaloa, y les invito para que me escuchen de 3 a 7 de la tarde, con las chicoteadas y la barra libre a través de La Caliente, la estación que te prende. Tome nota, seriedad, el porte fino se le nota, es pasivo pero cuando el diablo lo toca la sangre le alborota.